Y ya está Cami para tomar contacto. Bienvenida a Cami a este lunes. Hola chicos, muy buenos días, muy buen comienzo de semana. Bueno, acá tengo a mi lado a Gustavo Perlo, vicepresidente del Parque Industrial, para hablar justamente del que ustedes mencionaban recién. Bueno, la situación actual de las pymes y también la crisis que atravesaron durante estos últimos cuatro años. Más de 24.000 pymes han cerrado. Bueno, durante el 2019, 11.700 empleados se han quedado sin trabajo. Bueno, muchas gracias Gustavo por recibirnos. Contanos cómo está la situación hoy día. Bueno, muchas gracias por la visita y bueno, un saludo a toda la audiencia de Punta Digital. Bueno, la verdad que estamos viviendo de reconfigurar la nueva política económica, porque cada cuatro años en Argentina tenemos que reconfigurarnos a las nuevas medidas. Así que, bueno, estamos en ese proceso sin conocer todavía del todo el plan que va a ejecutar la nueva administración nacional, que por lo que discursivamente se escucha, va a tener mucho enfoque y alivio al sector pymes. O sea, se ve una buena expectativa. Sí, de todos modos, bueno, hay que ver los anuncios, son anuncios, hay que ver la implementación de las medidas, cuánto demoran, porque hay un fuerte sector que, como bien lo decían previamente, que está en crisis, hay empresas moviéndose a diario y bueno, se necesita, digamos, que todo se haga con cierta celeridad. Bueno, Javi, Fer, Gustavo lo escucha. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Hablás un poco recién de, bueno, las expectativas que se vienen, lo que puede haber para mejorar un poco esta situación. ¿Hay buenos augurios para esta nueva gestión que está comenzando, desde lo económico, desde lo político? Mira, uno escucha que el plan central, la palabra pyme, no se cae en ningún discurso. Bueno, eso ya es estar en la agenda de la nueva administración, lo cual debería traer algún tipo de paliativo o alivio, pero bueno, estamos necesitando que la economía se recupere, que se recupere el consumo y que se recupere también el poder adquisitivo de la gente, porque eso es lo que está frenando demasiado la actividad de la pyme y está en la clara que ser emprendedor hoy es una mala experiencia desde hace bastante tiempo en Argentina, ¿no? Uno rápidamente piensa, bueno, alquiler es el que alquila, los impuestos y servicios, lo que han aumentado de manera estratosférica la inflación, digo, son pequeños puntos donde a la pequeña y medina empresa los termina fracturando al medio, ¿no? No hay mucha más explicación que eso, ¿no? Sí, sí, es que en los últimos años se le ha cargado todo el peso de traccionar la economía de este país, de las pequeñas y medianas empresas, porque se ha endurecido muchísimo la política tributaria, se mejoró un montón, los controles obviamente, ha aumentado la eficiencia recaudatoria por parte de los entes nacionales como AFIP, Aduana y lo demás, y bueno, la pequeña y medina empresa es la que nunca tiene ningún privilegio, siempre tiene que acatar todas las medidas, todas las reglas y traccionar la economía impositiva que es la que después se distribuye en beneficio de toda la comunidad. Entonces, bueno, acá hay que ver que la única forma de hacer aliviar un poco la carga a estas empresas que se están muriendo y este sector que está siendo muy atacado, es poder ver de qué manera también se distribuye la carga de esfuerzos entre toda la sociedad, ¿no? Porque están todos recayendo en una pequeña porción de la sociedad y esto, si tal es clara, se va viendo cómo se va destruyendo, ¿no? Gustavo Fernanda, te saluda, buen día. Bueno, te quería preguntar un poco si la situación de la empresa que llevas adelante o de las empresas que por ahí están allí también instaladas en el parque industrial han visto esta situación y los ha llevado a bajar su cartera de empleados, tal vez, o si tenés tu producción por ahí produciendo no al 100%, ¿cómo está esa situación particular por ahí de las empresas de Río Cuarto? Bueno, está bien, vamos por partes. Primero te puedo hablar un poquito de lo que es todo el parque industrial porque, gracias a Dios, la industria es el sector que siempre más se resiste a despidos porque tiene mucho capital invertido en la preparación de su gente. Un proceso industrial siempre requiere de especializar tu recurso humano y generalmente esa especialización se logra una vez que está adentro la persona y eso lleva su tiempo, digamos, lograrlo. Así que a la hora del ciclo, cuando se hace negativo, se tarda en tomar la decisión de desafectar a alguien porque uno siempre tiene la esperanza de que la cosa se reabierta en el corto plazo. Claro, se recorta por otro lado. Pero bueno... Por ahí, se recorta por otro lado. Claro, totalmente. Bueno, sí, ajustamos por otro lado y si el barco se llega a hundir, se hunde para todos generalmente. O sea, cuando una empresa industrial empieza a despedir y hay gente muy probablemente que cierre. Entonces, es la última medida que se tiende a tomar. Por eso también uno recalca siempre que es muy importante que la actividad industrial en la ciudad se realce y se afirme porque es un gran amortiguador de empleo, digamos. No es algo que toma y libera de manera rápida. Pero bueno, a nivel parque industrial, por lo menos lo que se ha visto y que marca un receso económico o un ajuste fuerte, es que hay muy pocas inversiones en marcha o ampliaciones en marcha que antes eran mucho más frecuentes. Claro. Pero bueno, el personal, más allá de algún despido, pero con reposición o con renovación, no ha caído demasiado la plantilla de personal dentro del parque industrial. Claro. Y la capacidad instalada, ¿cómo está, Gustavo? ¿Cómo la están usando? Bueno, la capacidad instalada, sí, eso se ha visto menguado. O sea, los últimos proyectos quizá de inversión que se hicieron no han logrado tener, digamos, capacidad plena como se pronosticaba la trayectoria o la tendencia de crecimiento que se traían en los años que se proyectaron esas ampliaciones. Y las empresas que, bueno, no se ampliaron, sí han visto reducir un poco su capacidad de trabajo. Pero bueno, todos estamos a la expectativa de que si esto se empieza a calentar un poco en la economía, lo vamos a anotar rápidamente. Claro. ¿Les afectaría, cómo les impactaría el límite a las importaciones? ¿Las retenciones, decís más? Sí, el límite a las importaciones, por ahí que los sistemas aduaneros no sean automáticos y haya algún tipo de demora y plazos que por ahí puedan afectar la producción. Quizá sea muy reciente la medida. Hoy todavía no se están viendo faltantes de productos que sean insumos para la industria. Pero bueno, siempre que aparecen estos conceptos de restricciones a la importación, le tiene miedo dos cosas. Primero, la faltante o la inexistencia de ciertos insumos que permitan seguir trabajando. Y en segundo plano, la inflación de estos insumos porque cuando empiezan a escasear, quienes los poseen o los tienen en el stock, al no saber si los pueden reponer, empiecen a modificar sus precios. Entonces, bueno, le tenemos un poco de recelo a ese tipo de medidas, pero bueno, el gobierno se habla porque las toma. Claro. La última de mi parte es, bueno, hablabas recién de la importancia de que haya industrias, ¿no? ¿Ven desde el parque industrial en el que ustedes están, que es el primero que tuvo nuestra ciudad, la necesidad de impulsar aún más el parque industrial 2 para que haya otro sector también industrial en la ciudad? Sí, yo no discriminaría entre 1 y 2 o distintos parques industriales, sino que yo creo que este sentido, este brote que tuvo hace unos años en lo discursivo y en la esfera local, la necesidad de tener industrias en la ciudad para jerarquizar el empleo que tiene la ciudad, bueno, que no se detenga, digamos, por esta crisis, que sea una política de Estado, lo vemos que lo urgente no nos termine tapando lo importante porque las ciudades industriales siempre le pasan un poco mejor y tienen más herramientas para amortiguar estas crisis, que no va a ser la última seguramente. Entonces, uno tendría que pensar esto en largo plazo, ¿no? Claro, claro. Gustavo Perlo, bueno, te agradecemos mucho haber recibido al móvil allí. Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros y estamos acá a disposición para cuando lo necesiten. Bueno, Bárbaro, muchas gracias. Cami, ya tomamos contacto nuevamente. Dale, perfecto, chicos, seguimos con ustedes. Gracias. Gracias.